4.15 de edificio 5.15 de edificio 6.15 de edificio 6.15 de edificio 6.15 de edificio 7.15 de edificio Este show estuvo re bueno Si, fue bien La Cueva ¡Juega! ¡Juega! ¡Pero bien! ¡Revolution Song! Bueno, ¿estás bien? Dale, ¿qué va? Vamos a hacer un poco de ruido ¿Vamos a hacer un poquito de ruido? ¡Bien, buen, buen! Ya que soy, vengo del interior Y allá voy, seguro de lo que soy Elevar pensamientos y crear Tu verdad no es la única verdad Liberar ideales y gritar Despertar Despertar De ese opio universal Y en tu voz Melodías de un color Vive la Canción de revolución Siguiendo el rumbo de mi corazón Lucha y vanguardia por siempre soy Desgarrar cadenas al andar El amor y el temor son elección A esa estrella A esa estrella Nunca se olvidar A esa estrella nunca se olvidar Libertad Desde el alma a voluntad Siguiendo el rumbo de mi corazón Lucha y vanguardia por siempre soy Lucha y vanguardia por siempre soy Lucha y vanguardia por siempre soy Siguiendo el rumbo de mi corazón Lucha y vanguardia por siempre soy Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Liberar ideales y gritar Despertar de este obvio universal Y en tu voz melodías de un color Vive la canción de revolución Siguiendo el rumbo de mi corazón Lucha y vanguardia por siempre soy Siguiendo el rumbo de mi corazón Lucha y vanguardia por siempre soy Por siempre soy Y en tu voz 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 Y en tu voz